México baila. Yo he protagonizado muchas telenovelas en México, en Colombia, en Miami, pero yo creo que la potra Zaina fue la que realmente me llevó al reconocimiento internacional. Si a mí me hubieran dado la posibilidad de escoger qué te hubiera gustado ser, una gran bailarina o una gran actriz, creo que hubiera elegido una gran bailarina. Soy bailarina por un segundo. Quiero que mi hijo me vea y diga, wow, mamá. Estoy en México baila porque es un sueño hecho realidad. Quiero que México y mi hijo se sientan orgullosos de quien soy yo. Es como un sueño que al fin me encontré. Quiero que es como una luz que se esparce por el alma, libre, corre como el agua, hasta que llena el corazón. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Gando cartas por el mundo es increíble Así es el amor El amor que al fin lo encontré El amor que se llega a muchas veces te cambia El amor es pureza si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de lucha es la paraza Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es pureza en el cielo Oye India nunca dudes Iba creciendo el amor Inexplicable pero así es el amor Así es el amor Aura Cristina Geiner bailando por esos niños con discapacidad o con capacidades diferentes de Jalapa Usted vota en su hogar a través del 33 555 por Jalapa Aura Cristina venga a la zona soriana y recibe el comentario de Vivi Gaitán Bueno Aura a ti te sobra sensualidad y belleza la transmites Entonces cuidado nada más con pasarnos en la expresión porque no lo necesitas Ya de por si tú irradias esa sensualidad y esa belleza Muy bien, muy bien Emma Pulido Sabes que me encantaste Tienes buen ritmo y todo pero no te creo nada Si no te creo nada lo que estás haciendo es bastante pesado tu movimiento Vamos con las calificaciones ¿Qué calificación tenemos para Aura Cristina? Un 5, un 5 Y la calificación incógnita Ahí está Muy bien